Ahora el bielorruso Dimitri Goncharuk Atleta de 26 años Octavo el pasado año en Göteborg 60 centímetros Y ya se puede usted suponer con lo que están soñando los italianos Porque hace 12 años en otra pista estadounidense En el Memorial Coliseum de Los Ángeles Alexandro Andréi se proclamó campeón olímpico Aunque entonces eran otros tiempos Era Dimitri Goncharuk 1979 El segundo interno